Hola gente, aquí OJ315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Tales of Symphonia. Bueno, en el episodio pasado no me acuerdo bien que habíamos hecho, creo que fue la escena de la conversación entre Lloyd y Dirk, que es el papá de Lloyd. Y tuvimos una conversación también con Colette en la terraza, pero no me acuerdo muy bien como iba porque hace tiempo que no juego, así que discúlpenme. Así que bueno, vamos a continuar, que teníamos que ir para Iceria, a juntarnos con Colette para ir al viaje. No wish no dice nada. Ah, y cierto. Entonces debemos hablar con Dirk. Padre, sobre el cero, yo solo... Aquí, esa es la clave que querías. Puedes usarlo en cualquier lugar que quieras. Solo recuerda, yo intenté pararte de ti. Padre, gracias. Número 2, nunca abandone a alguien en mí. Estoy solo pasando con las enseñanzas. Padre, voy a ir a una jornada. Voy a ayudar a Colette a regenerar el mundo, así que pueda avengar a mi mamá. Sí, pensé que te vas a decir eso. Tengo esto conmigo. Hemos puesto algunas cosas que necesitas para tu viaje. Excelente. Y tenemos el mapa de Silbrandt. ¿Eso, estás perdiendo a mí? Sí, pero recuerda, esto es tu casa. Estás mi hijo, sin importancia de la sangre. Vete aquí cualquier momento que estés cansado. Lo haré. ¡Muérame suerte! Lloyd, no te olvides de Dwarven Vow, número 7. El que más odio a Lloyd. Buena y amor siempre ganarán, ¿verdad? Mano, eso es una linea tan maldita para cualquier persona que esté diciendo estos días. No te preocupes, no te olvides. Vamos, Nosh. Es hora de regenerar el mundo. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Lloyd, ¿estás aún aquí? Genes. Buenas tardes. Tengo que hacerle a mi papá para hacer Marble's Keycrest. Eso es genial, Raul. ¿Qué es lo que ves a Colette? Oh, sí, sobre eso. Yo he decidido que la acompañe. ¿Estás estúpida o algo? Colette y los otros se quedaron un tiempo hace mucho tiempo. ¿Cómo? Yo vine a buscar a ti porque tú nunca apareció. ¡Tienes que me confundir! Lloyd, vay a la ciudad, ahora. ¡Sí! ¡Vamos! Ay, Dios mío. Los voy a asesinar si llego a hacer una cosa así. Primero quiero buscar una cosa. Quiero ver si acá hay algo. Lo que sí los skits no los voy a mostrar todos. Me quedé pensando si acá había una cosa o no. Pero creo que no. Creo que acá lo de Cocín. No. Y nada más. Y los libros de Genes. Ok. Listo. Sí, porque... Tenía un recuerdo vago de que acá había una cosa, pero me parece que no. Es en otro lugar. Ah, estamos bien. Bueno, vamos a ir con Fydera. Sí, hay un par de skits que estaría bueno leerlos, pero... Nah. Oh, hola Lloyd. No, Dios mío. Por favor. ¿Es cierto que Colette ya se fue? Es cierto. Eh... Dijo... Eh... ¿Ella me habrá hecho mal la hora, entonces? Colette me dijo que te diera esta carta. Querido Lloyd. A la vez que lees esto, ya me dejé en mi viaje. Me siento desculpada por mentir a ti. La viaje de regeneración mundial es llena de perro. Muchos elegidos han fallado. Me preocupo demasiado profundamente para que te pongas involucrado. Voy a hacer lo mejor para evitar los monstruos y los diseños. Así que quiero que te vivas una vida feliz y tranquila en el mundo regenerado. Muchas gracias por tu amistad y amistad por todos estos años. Estoy muy feliz de haber conocido a ti. Adiós. Collete. La carta de despedida directamente ya. Sí. Supongo que puedes llamarlo así. ¿A qué te refieres? Lloyd. Gines. Hay algo que les estuvimos escondiendo a ustedes y a la gente en esta aldea. Collete. No. La elegida está... ¿Qué fue eso? Bueno, bueno. Tendrán que hacer un poquito mejor el acting, boludo. Se va bastante desastroso. ¿Están bien? De aquí. Déjame que lo jure. Esto es lo que ya vimos antes. ¿Y Fydera? Tengan cuidado. Ok. ¿Qué carajo ahora ha sido ese ruido? Vamos a ver. Uy, hijos de puta. Rompiendo las pelotas. Otra vez. La única diferencia que esta vez se atacaba en la aldea, en serio, eh. Ahí viene Mega Man. Muy bien. Ok. Vamos a ir. Ustedes, manga de forros, vengan. ¡Ja, ja! ¡Quemen! ¡Mira! ¡Más sobreviventes! ¡Mátenlos! ¡Máten a esos miserables gusanos! ¡Paran por esto! La dificultad está normal ahora que lo pienso. Ok, por lo menos no estoy tan... ¡Passe. ¡Mátenlos! ¡Vamos! ¡Demonos! 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 Justo como esperaba Esta vez sí que fue Gracias, me salvaron Solo hubiese podido proteger este lugar ¿Están todos adentro de la escuela? No, la mayoría de la gente debe estar en la plaza de la aldea Loved, ¿vamos a salvarlos? Sí Esperen Este es mi agradecimiento por salvarlos Por favor, tómenlo Y conseguimos un gel de manzana y de naranja Gracias Por favor, ayúdenlos Este sí lo voy a dejar Excelente Ok Lo que sí voy a hacer primero va a ser curarme Por las dudas Que estaba para el otro lado A ver si ahí pasó algo O zafó No creo No, no zafó Dictamente ¡Nuestra casa! ¡Malditos The Science! Esto es horrible ¿Qué le voy a decir a Rain cuando vuelva? Esta aldea se veía como un lugar donde finalmente podíamos llamar hogar ¿A qué te refieres? Nada Nada Vamos Vamos a encararlos de los The Science Sí No hay tiempo que perder No vamos a permitir que hagan más daño Perfecto Vamos Ok Me llamas y llamas Forsythus, bien Es bueno saberlo Yo soy un half-elfe superior Que regula a la tierra Unos 5 de Zion Unos 5 de Zion Cardinales Me llamas y llamas Forsythus, bien Es bueno saberlo Yo soy un half-elfe superior Que regula sobre la tierra donde cultivamos estos humanos patéticos Half-elfe? Lloyd Tú, un humano, has sido encontrado culpable por el crimen de violar el tratamiento de no agresión Por eso, traigo juicio a ti y esta ciudad Tú violaste el tratamiento también Tú trataste de matar a los elegantes Nos? Wir, matar a los elegantes? Hope que ahora Creo que ellos deberían ser después de los elegantes ¡Hey! ¿Dónde estás diciendo que no son los que atacaron Colete? No tengo necesidad de explicarlo con los que techan Lo único que matters es que tú, Lloyd Irving Ha estado en contacto con el cadenzo F-192 y atacó a nuestros guayos ¿Qué has hecho? ¿Cuántas veces hemos dicho de que quedemos fuera de la rama? Desculpe Hemos preparado un enemigo apropiado para tu crimen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, recibe tu punición parece uno de los cuerpos putrefactos del Silent Hill ¡Au! ¡Feliz! ¡Hijo! ¡Soy ayudaré también! ¡Bien, vamos! ¡Exbelua! Esta batalla es un toque complicada dentro de todo creo que este es el primer jefe del juego me parece bueno si es que no consideran a Vidar como el primer jefe pero este vendría a ser el primer jefe a Fuser ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Feliz! ¡Hijo! ¡Nos ven! ¡Los ven! ¡Hijo! ¡Nos ven! sí acá lo bueno es cubrirse todos los golpes en lo posible ¡Nos ven! ¡Au! ¡Ah! Me olvido de desampar ahí ... No, pensé que me voy a atacar con el auto-atacar. Ahí está. Uy. Creo que está como en segunda fase, ¿no? Sí, más o menos. Au. Ahí ya, ahí se hace. ¡Ah! Au. Ah, morí. Quería ver si me la podía jugar si usar Apple, pero Apple Shells, pero no. Genies. Gracias. Igual le falta poco. Sí, 68. Chao. Ok. Eligieron al tipo equivocado para matarse. Ahí está. Terminamos con este bicho. Justo como pensabas, ese chico tiene un X-Sphere. Debe ser el proyecto de Angelus que hemos estado buscando. Dime. ¡No! Este es un momento de mis mamás, quien te haces a Zion, murió. ¿Qué estás hablando? Tu madre era... ¡Suscríbete! 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 ¡Hurri! ¡Hurri! Genus... ...y tú quieres un granso para mí. ¡Gracias por ti! ¡No! ¡Protecto el universo! ...¡No! ...¡Lord! ¡Nos siempre vienen a ti a lo largo como tenéis ese X! ¡Siempre! ¡Marble? ¡Marble! ¡Nooo! ¡Qué has hecho?! ¡Mira! ¡Mira lo que pasó a nuestraiedad! ¡Es todo tu culpa! Me lo siento. ¿Crees que puedes arreglar esto por desgracia? Los Desaios marcaron a ti como su enemigo. Mientras que estés aquí, esta ciudad nunca estará en paz. Espera un minuto, vas a exilarlo? Sí. Eso no es verdad. Light no hizo nada mal. Solo salvar más. Alguna involucración con la rancho es prohibida. No hay excepciones. Entonces, ¿está bien dejar a la gente morir en la rancho humana mientras que la ciudad esté segura? Las personas de la rancho solo van a morir allí en cualquier lugar. No has hecho algo tan estúpido. Serían los únicos que murieron. Estos humanos son todos los mismos. Eso es suficiente, Genus. Voy a ir. Mere, seguramente no tienes que ser tan estricta en un niño. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes cuántas personas murieron aquí debido a él? Es la misma buena de él. ¿Viste? No sé. No es la culpa de Lloyd. Yo soy la que llevó a la rancho, así que es mi culpa. Pero es Lloyd que desea. Y además, Lloyd no es de esta ciudad a comenzar. Él es un extranjero, creado por un dwarf. Y yo también voy a ir. Estoy tan culpable como él es. Genus. No sé. 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 Estás seguro que la parte de Kubert también quiere eso. Te voy a explicar cómo usar el Keycrest luego, después de todo, parece que va a ser una larga viaje. Sí. Vamos, no wish. No desperdicien sus vidas. Que la diosa Martel los proteja. Y Lloyd obtiene el título de espadachina errante. Excelente. Y, sí, fuimos exilados de Icelia. Como pueden ver, la entrada a la villa está prohibida. Lo sé. Ok. Así que bueno, vamos a continuar un poco por acá. A ver qué onda. Vamos a descargarnos un poco con un par de enemigos. Un lobo. Una muy buena habilidad para hacer combos, eh. Excelente. Perfecto. Ok. Vamos a ir por acá. Excelente. No me salen los ruidos de perritos así. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que traes en tu boca? Mira, tu mochila está abierta. Probablemente lo habrás tirado por ahí. O lo habrás soltado por ahí. Oh, gracias, Nowish. Vamos a ver. Es una carta de papá. ¿De Dirk? Sí. Me pregunto qué habrá escrito. ¿Qué hora de Oloid? ¿Ya leíste la guía del viajero? Tiene... Están los siete dichos de los enanos más conocidos. Al mismo tiempo que el conocimiento necesario para tu viaje. Está escrito ahí. Por favor, usen esta información y asegúrense de proteger a Colette. Catorce años han pasado desde que te encontré a ti y empecé a criarte. Eh... Era... Todavía eras como... Estabas como... Aprendiendo a caminar y recuerdo que estabas asustado de mí y siempre llorabas. Y ahora has crecido en un espadachín fuerte. Papá. Voz data. Esto no está escrito en la guía del viajero, pero te escribiré acá como usar las... Gemas X o X-Gems. Léanlo con cuidado y... Y... Y referénse a eso como necesario. No voy a leer esto, ahí lo voy a explicar. Esto tampoco. Esto tampoco. Excelente. La entrada de X-Skills ha sido añadido al manual del entrenamiento. Perfecto. Y vamos a ir para esta casita acá que tiene pinta. Un buen lugar para dejar el episodio. Así que vamos para acá. Eh... Maldita sea. Adiós. Solo estaba calentando. Ok. Vamos a ver. ¿Qué hace la salvación? No creo que encontraremos a Colette simplemente caminando por aquí. Vamos a intentar... Eh... Bueno, vamos a intentar preguntar a la gente acerca de Colette. Eh... Supongo que esto es lo que podemos hacer. Ok. Vamos a preguntarle a esa persona que está por ahí. Eh... Discúlpeme. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? Vi... Eh... De casualidad... Digo... De... De casualidad la elegía... Pasó por aquí. Eh... No tengo ni idea. No los he visto. Ya veo. ¿Ustedes dos están en un pelerinaje? ¿Ustedes dos están en un pelerinaje? Bueno... Algo por el estilo. No se ven... Eh... Tanto... O sea, no tienen pinta de... De... Que estén acostumbrados a viajar por ahí. Tienen el... El mapa de Silurant, así que... Demelo un momento. El... Modo... Long Range. Que no es de Star Fox esto. Sino que es de Death of the Moon. Ok. El... Bueno. El modo de... Rango largo. Está... Habilitado en la región de Iselia. En cada región del mundo hay una cosa llamada... Monumento Guía. Eh... Puedo... Si pueden... Podrán... Hacer justo lo que acabo de hacer ahora. Y... Viajar por este área será mucho más fácil. Si quieren un viaje placentero... Probablemente... Eh... Les convenga buscar uno de estos. Ah... No tenía ni idea acerca de eso. Mmm... ¿Quieren que... Me dejan hacer una lectura sobre... El... Viajero? O explicarle acerca del... Modo viajero? No. No hace falta. Eso tampoco. Ya lo voy a explicar despacio. Excelente. Buena suerte. Gracias. Muchas gracias. Ok. Lo que voy a hacer ya es que... Van casi 25 minutos. Vamos a... Cortar por acá. Así que... Eh... Perfecto. Un saludo para todos. Y... Adiós. Bye bye. Ar Yea. transformations are thirty assez the only because of it ... Who may be enjoyed des sostenible fvert especialmente if it was one sure if u週 is Hello? Gracias.